Bueno, primero agradecer al comité organizador por invitarme y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la enfermedad cerebrovascular y su relación con la hipertensión arterial. Vamos a compartir la pantalla primero. Muy bien, de nuevo gracias al comité organizador por la invitación y vamos a hablar sobre hipertensión y enfermedad cerebrovascular. Un abordaje un poco diferente, no acostumbrado a lo que siempre vemos desde antes, que es más el evento agudo y qué hacer en el paciente con la enfermedad cerebrovascular aguda, pero vamos a enfocarnos más en la evidencia que tenemos de valores de hipertensión arterial, fármacos, qué dicen las guías para disminuir el riesgo, ya sea como prevención primaria o secundaria de enfermedad cerebrovascular. Primero, pues como todas de nuestras conferencias, obedecen a temas 100% de docencia médica y no están influenciados directamente por intereses financieros. Primero, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué es tan importante hablar de enfermedad cerebrovascular? Como ven, primera causa de muerte a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, incluso en era pre, en era COVID y en era post-COVID, que ojalá las lleguemos pronto, las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de morbid mortalidad en el mundo, tanto en hombres como mujeres. Y si desglosamos estas enfermedades cardiovasculares, vemos que la más prevalente sigue siendo y la principal causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular isquémica, la enfermedad cardíaca isquémica, pero seguida muy de cerca de la enfermedad cerebrovascular. Tanto en hombres como mujeres, este porcentaje es para nada descartable. Y hablemos un poquito de números, obviamente, quizás el principal factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades cardiovasculares es la edad, y la enfermedad cerebrovascular no escapa de esto. Ven el crecimiento exponencial a medida que va aumentando la edad, tanto en hombres como mujeres, para el desarrollo de un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Y a lo largo de los años no hemos podido controlar esto, incluso en la parte hemorrágica, perdón, y la hemorragia suracnoidea ha ido en aumento a lo largo de los años. Y las razas, pues las pacientes de raza negra son los pacientes que tienen un poco más de riesgo de desarrollar alguna enfermedad cerebrovascular, pero vemos acá que nuestra raza, nosotros los hispanos, estamos a la par del resto del mundo en cuanto a riesgo de enfermedad cerebrovascular, tanto en hombres como en mujeres. Y vamos a dividir nuestra presentación principalmente en dos escenarios. El escenario de cuarta urgencia, es la foto del cuarta urgencia del hospital donde laboro acá en Panamá, y la consulta externa. Estas son fotos reales, obviamente no de este año, nadie lleva mascarilla, pero pues es el día a día que vemos en cualquier, no solamente cardiología, pero en cualquier especialidad o atención primaria. Vamos a ver pacientes hipertensos y vamos a ver pacientes que tienen riesgo o que ya tuvieron un evento cerebrovascular. En cuanto al evento agudo, ok, aquí el número mágico, pues saben en cuanto a horas, no vamos a entrar en detalle porque esto es tema incluso de simposios completos, pero el número mágico en cuanto a tiempo son las tres horas desde la última vez que vieron al paciente consciente o sin ningún síntoma como tal, que se puede extender hasta 4.5 horas dependiendo de ciertas escalas y ciertos estudios de imagen, pero si el paciente llega fuera de rango de terapia trombolítica, este paciente pues nosotros debemos evitar disminuir de forma brusca o de forma severa la presión arterial. Si el paciente tiene arriba presiones de 220-120, yo inicio tratamiento como primera elección, la betalol, para reducir la presión arterial sistólica y diastólica entre un 15% o un 25% durante las primeras 24 horas. No debo ser agresivo en disminuir más de esto la presión arterial y de forma más rápida, ¿por qué? Porque aumento mi zona de penumbra, mi zona de riesgo que estaba alrededor de la isquemia como tal, la voy a aumentar y voy a reperfundir esta zona, produciendo pues empeoramiento de este paciente de la zona de isquemia, va a ser mayor y el paciente va a empeorar. Si el paciente es candidato a terapia trombolítica, el número mágico ya no es 220-120. Yo puedo iniciar terapia trombolítica, y hago paréntesis aquí, ya sea por fármaco, alteplaza, como por métodos mecánicos, cuando la presión arterial esté abajo de 185-110 en cuanto a sistólica y diastólica. ¿De dónde salió este número? Esto es un número que obviamente no hay ningún estudio, no va a existir ningún estudio que nos demuestre o que vayamos a investigar directamente con qué valor de hipertensión arterial, con qué valor de presión arterial el paciente va a sangrar con alteplaza, porque no es ético realizarlo. Pero la mayoría de los estudios, incluso cinco de los seis estudios con terapia mecánica, tomaron como punto de corte para iniciar el tratamiento de este 185-110. Por ende, tenemos que utilizar los criterios de inclusión de los estudios randomizados controlados. Y durante las primeras 24 horas mantener, y durante la infusión del medicamento, mantener la presión arterial abajo de 180-105 con disminuciones progresivas, como en el caso del paciente no candidato a terapia trombolítica. La mayoría de estos pacientes, durante la primera hora, uno lo monitorea cada 15 minutos, luego ya uno puede pasar a cada 30 minutos hasta las primeras 6 horas, y ya después uno puede pasar a cada hora hasta completar las primeras 24 horas y estar seguro que no estamos reduciendo la presión arterial de una forma muy drástica. En cuanto al evento hemorrágico, no isquémico, se sabe que hay evidencia, hay beneficios en reducir la presión arterial sistólica a menos de 180, pero no a menos de 140 durante las primeras 24 horas. Por ende, ahí debe estar más o menos el rango, 140-180 durante las primeras 24 horas, mantenerlo ahí, no más de esa enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Entonces, vamos a hablar de la parte ya de hipertensión en el paciente no agudo. En el paciente, la mayoría vemos en las consultas externas. ¿Qué sabemos ya? Sabemos que la hipertensión arterial es riesgo de enfermedad cerebrovascular. Eso se sabe, eso no queda en tela de duda, pero ¿qué tanto? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el punto de corte para hablar de mayor riesgo? La hipertensión arterial controlada produce lipohialinosis, produce aterosclerosis cerebral. Esto es lo que la mayoría nos reportan en los estudios de imagen, a veces reportan como pequeños infartos lacunares, como enfermedad de pequeños vasos. No es un evento cerebrovascular agudo como tal, pero ya habla de daño de la presión arterial en el cerebro. Y se sabe que a mayor presión sistólica y a mayor presión diastólica, ambas producen aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica. Como vemos en este estudio, pues, una reducción de comparación, 140 versus 133 de sistólica y 81 versus 76 de diastólica, hubo una disminución de alrededor de un 20%, tanto en eventos primarios como secundarios combinados. Pero cuando solamente tomaba la prevención secundaria, es decir, paciente que ya le había dado un evento cerebrovascular isquémico, reducir la presión arterial a este rango, en este estudio, 133 de 76, hubo una reducción mayor del evento cerebrovascular hasta un 27%. ¿Pero qué nos dicen las guías? Pues, estas diapositivas la habrán visto muchas veces durante las conferencias anteriores, que es lo que quizás los americanos y los europeos estemos viendo de una de las primeras veces que se ponen de acuerdo en cuanto al manejo de la hipertensión arterial y donde no solo un número, sino es factores de riesgo en relación a este número y a mi paciente. Donde ellos hablan que ya arriba de 130 y arriba de 80 es un estadio 1 y se trata dependiendo de los factores de riesgo asociados. Y los europeos también mencionan lo mismo, solamente que le ponen high normal o alta normal o moderadamente elevada, como quieran llamarlo, pero básicamente es lo mismo, solamente que le colocan otro nombre como tal, pero hacen énfasis en que si el paciente tiene riesgo cardiovascular moderado o alto, estos pacientes ya yo puedo considerar inicio de terapia de antihipertensivas aunque tenga un 130-85, por ejemplo. Entonces, ¿qué valores buscamos? Vamos a hablar de hipertensión como tal en general, ya lo han visto en las conferencias anteriores, 130-80 que es el valor meta o target que buscamos para reducir la presión arterial en pacientes con algo de riesgo cardiovascular, pero ¿qué evidencia tenemos de que este número sea beneficioso para reducir el riesgo de stroke o si el número es menor o quizás un poco más permisivo o mayor? Vamos a ver. Uno, entre más baja la presión, mejor. Vamos a ver, este metanálisis donde agarraban, donde colocaban terapia intensiva, 120-70 versus terapia estándar o menos agresiva, 140-90, una disminución en riesgo de stroke a favor del 120-70. Ok, ya sabemos que menos de 140 y menos de 90 y 120-70, 120 sobre 70 es un valor que nos da evidencia, pero ¿qué pasa? Alguien me puede decir, ok, si lo llevo a 130-80, entre el beneficio es igual, el beneficio se mantiene o no se observa beneficio versus 120-70. Vamos a ver. Este estudio me gusta mucho porque habla de infartos lacunares, no habla de un evento cerebrovascular previo como tal, es decir, pacientes hipertensos que ya tienen algo de daño cerebral pero sin llegar a un evento cerebrovascular agudo, donde tomaban como terapia intensiva 130 metas versus terapia estándar la meta entre 130-149. Si bien es cierto, en estudios anteriores uno puede decir, ok, bajarlo a menos de 130 a ver ese riesgo de stroke, sí, pero de enfermedad cerebrovascular, sí, pero ¿qué enfermedad cerebrovascular estamos hablando? Y en este estudio solamente se dio beneficio en reducir la presión arterial sistólica hasta 130 o como target a 130 en enfermedad hemorrágica, no así en enfermedad isquémica como tal. Entonces ya es algo un poquito de discrepancia. ¿Qué pasa con las presiones diastólicas como tal? Porque se ha enfocado mucho, nos hemos enfocado mucho en las diapositivas anteriores, en hablar de la presión arterial sistólica. Pero esto es un estudio muy, muy, muy bonito, la verdad, y que nos demostró la famosa curva en J que ya conocemos de otras enfermedades cardiovasculares. Uno, vean la línea azul, son los pacientes que mejor les va, pacientes que tienen presión diastólica entre 70 y 79. La línea verde son los pacientes que les va bien, no tan bien como los azules, pero les va bien, que son pacientes que tienen la presión diastólica entre 80 y 89. Pero vean las últimas dos líneas, la línea roja como la línea negra, les va igual de mal. Y estos son pacientes de los extremos, presiones diastólicas sostenidas arriba de 90 o presiones diastólicas por debajo de 70. Entonces, hablar de que entre menor es la presión arterial, es mejor el perfil de riesgo para enfermedades cardiovasculares falso. Vemos aquí que presiones diastólicas abajo de 70 tienen muy similar riesgo de sobrevida y de presentar eventos cerebrovasculares que el paciente que tiene presiones diastólicas arriba de 90. Por ende, los dos extremos son malos, tanto muy altas como muy bajas. Y ya vemos el número. Ya sabemos más o menos la presión sistólica, un 130, 120. La presión diastólica, entre 70 y 79 les va mejor, pero ¿con qué antihipertensión? Vemos aquí un metaanálisis donde principalmente los estudios que más nos inclinaron la balanza a favor del tratamiento versus el placebo era el estudio PATS y el estudio PROGRESS que tenían en común estos estudios, pues el uso de la indapamida como tal. En el estudio PATS se utilizó indapamida con una disminución significativa de reducción de stroke, no así de mortalidad como tal, pero en el estudio PROGRESS que se utilizaba perindopril y indapamida sí hubo una disminución importante de riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica y de mortalidad en números grandes, 43 y 28% de reducción respectivamente con datos significativos. Y este es el famoso estudio HI-BED. HI-BED es un estudio importante porque antes se tenía el miedo del tratamiento y todavía hay ciertas consideraciones en pacientes de edad avanzada. El HI-BED era un paciente de 80 años o más y se evidenció una disminución del riesgo de stroke fatal hasta cerca de una disminución de un 40% con una P significativa en pacientes que utilizaban indapamida con o sin perindopril versus el paciente que utilizaba placebo como tal a favor de indapamida, perindopril o indapamida sola. Y no es lo mismo utilizar, uno puede encasillar, ok, sí, todos los diuréticos tiacídicos o tiacídic-likes o similares a tiacídicos son iguales, pues esto es falso. Vemos aquí que los diuréticos tiacídicos puros como tal, como la hidroclorentacida tienen muy poca evidencia no solamente en enfermedad cerebrovascular, también en otras enfermedades cardiovasculares, pero enfocándonos aquí, la principal evidencia de disminución de eventos cerebrovasculares a largo plazo son los diuréticos tipo tiacídicos o similares a tiacídicos como la indapamida. Y esto se debe a muchos de los datos que ya sabemos de la ventaja de la indapamida versus la hidroclorentacida. Uno, pues, relación Valle-Pico, mayor, mayor cobertura en 24 horas. Estos pacientes también son metabólicos, estos medicamentos son metabólicamente neutros en comparación con la hidroclorentacida. Y la mayoría de los estudios con diuréticos tiacídicos que no son indapamida fueron realizados con clortalidona, no con hidroclorentacida como tal. Por ende, entre la hidroclorentacida y la hidroclorentacida, pues, yo me voy con los similares a tiacídicos, en inglés los tiacídicos, en este caso, la indapamida, con mucho más evidencia como en el estudio PAT y también en el estudio PROGRESS versus tratamiento con hidroclorentacida para disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Vemos aquí a su mano izquierda, vemos el estudio HIVED que ya les mencioné. Esto es prevención primaria. HIVED eran pacientes que no necesariamente tenían antecedentes de enfermedad cerebrovascular, evidencia de reducción de presión arterial de riesgo de stroke hasta de un 40% en indapamida o indapamida perindopril versus placebo. Pero también vemos la otra parte, la contraparte, el estudio PROGRESS. Esto era en prevención secundaria, donde la reducción incluso fue mayor de riesgo de stroke hasta de un 43% con una P significativa a favor del tratamiento perindopril-indapamida versus el tratamiento con cloro. Es decir, tanto prevención primaria como en prevención secundaria, esta combinación es muy buena para disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Si queremos hablar de otro tipo de fármacos, no solamente este IECA y este diurético o indapamida, pues hablemos de los beta-bloqueadores, de los, perdón, calcantagonistas. Los calcantagonistas también tienen algo de evidencia en comparación con, en uso conjunto con diuréticos en reducción de riesgo cardiovascular como vemos, del riesgo de enfermedad cerebrovascular como vemos en este meta-análisis. Una reducción hasta de más de un 20% en bloqueadores de canales de calcio con diuréticos versus otras terapias. Y al final, pues, las sociedades internacionales se ponen de acuerdo, incluso los americanos y los europeos también se ponen de acuerdo. Los tratamientos de primera línea para la hipertensión arterial son los bloqueantes de los, del sistema reina angiotensina y aldosterona y si hablamos de enfermedad cerebrovascular, pues, el que lleva la batuta es el perindopril en cuanto a reducción de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Candesartán tiene un poco de evidencia pequeña, el estudio Hope, pero el perindopril es el que lleva la batuta en cuanto a reducción de riesgo de enfermedad cerebrovascular asociado a diuréticos cual, la indapamida y puedo asociarlo sin deseo o si necesito mayor potencia en disminución de la presión arterial hasta cumplir mis metas de alrededor de 130-80, lo puedo asociar también con un calcio antagonista y puedo utilizar los tres fármacos fácilmente. Afortunadamente, actualmente tenemos fármacos que tienen estos tres en uno que son mucho más fáciles para el paciente y mucho mejor apego terapéutico. No olvidando que nuestras metas de colesterol LDL en pacientes que ya tienen una enfermedad cerebrovascular establecida, estamos hablando si lo podemos disminuir a 55 o menos, pues, es lo ideal. No hay un valor bajo, peligroso de LDL actualmente evidenciado por estudios clínicos, por ende, bajar nuestro colesterol LDL y, pues, el uso de terapia antiplaquetaria. Y todas las guías, pues, se ponen de acuerdo. Sí, los diuréticos tienen evidencia, pero principalmente los diuréticos similares antiacídicos, la indapamida versus la hidrocloroteacida, que, pues, no tiene gran evidencia en reducción de múltiples eventos cardiovasculares, incluyendo la enfermedad cerebrovascular. Entonces, estas son nuestras conclusiones, básicamente. Uno, pues, los mensajes principales para llevar a casa, la enfermedad cerebrovascular es causa importante de morbilidad y mortalidad. Como saben, y por datos de la Organización Mundial de la Salud, causa número uno, enfermedades cardiovasculares, y de número dos, dentro de las enfermedades cardiovasculares, está la enfermedad cerebrovascular. El tratamiento agudo depende del tipo de enfermedad cerebrovascular que tenga, ya sea isquémico versus hemorrágico, nuestros valores, 220, 120, isquémico versus hemorrágico, menos de 180, paulatinamente en 24 horas, pero también depende de si el paciente es candidato a terapia trombolítica, ya sea farmacológica o mecánica, ya este 220, 120, cambia a lo que les mencioné, de 185, 110, las nuevas definiciones, que ya no son tan nuevas, pero pues han cambiado a lo largo de los últimos años, de hipertensión arterial, 130, fácilmente yo puedo tener un paciente en fármacos antihipertensivos con 130, 80 o 135, 85 de presión arterial y le puedo iniciar medicamentos si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, nuestra meta 130, 80, haciendo un entre comillas aquí, hay alguna evidencia en presiones diastólicas, de mantenerlo mejor entre 70 y 79 para reducir el riesgo de enfermedad cerebrovascular y la combinación, la mejor combinación de fármacos que tenemos para reducir los eventos cerebrovasculares son los, el perindopril con la indapamida por los estudios que tenemos poderosos y si necesito más potencia pues también tengo de la mano los calcioantagonistas principalmente la amlodipina que es el que más evidencia tiene en estos casos. Si es que no tener miedo de utilizar combinaciones se sabe que entre más tiempo perdamos en controlar la presión arterial de nuestro paciente es más riesgo de desarrollar algún evento adverso cerebrovascular y pues esto es lo que teníamos como presentación en este tema de enfermedad cerebrovascular e hipertensión arterial asociada. Muchas gracias.